No me voy a la baila No, esto es el clima de la baila Y ahora va para el arco Mira, mira la cámara Que va así mirando para un lado Se va a subir ya Que no, que nada, imposible Que no se me ha subido, que soy yo, tonto Que soy yo Y ahora va para el regalo Ahora sube los regalos A ver, sube esto Estoy subiendo regalos ¿Me está grabando? Parezco a Lela Si lleva la cebada con el vídeo, me estoy mirando ya Esto luego no se sube, esto luego ya se sube Y ahora luego para el final que vos te la muestran a tu parte Así es Vamos, vamos